Presenta Conexión Parques, Newmark Night Frank, un nuevo panorama en Real Estate. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Mejoramos su factura de telefonía con planes especiales para empresas, 0249-456-4228, Cámara Comercial, Industrial y Servicios de Rauch, el servicio corporativo de telefonía más grande del país. Conexión Parques, lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM1220. Muy buenas tardes, los saluda Lía Gelfi en un nuevo programa de Conexión Parques, como todos los jueves estamos en Ecomedios AM1220 y por todos los canales que luego mi compañero Matías, ¿cómo estás Matías? Hola Lía, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Después nos vas a contar por dónde nos vemos y saludo, por supuesto, Alejandro Winokur, nuestro experto en Real Estate, compañero de programa. ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes. Hola Lía, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, celebrando la Semana de la Mujer, así que semana, el día, la semana, el mes. Me imagino que tenés muchísima información para contarnos de todos los eventos, de todo lo que hemos participado. Exactamente, exactamente, ha habido una, tenía acá un retorno que me hizo ver Javier, muchísimas gracias, ha habido muchos eventos, en especial el lanzamiento de la Red de Mujeres de la Industria Argentina, que después en todo caso vamos a profundizar. Y bueno, hoy vamos a honrar a las mujeres dialogando con referentes, digamos, de distintos sectores, por un lado el sector público y todo lo que se viene trabajando en el entramado productivo, luego en la industria, la gremial industrial en especial, y también una empresa y un caso concreto de desarrollo. Y le voy a dedicar especialmente este programa a mi madre, hoy se cumplen cuatro años, que se fue de gira, como nos gustaba decir, a otro plano, y ella fue efectivamente una mujer que quiso estudiar su profesión y por los patrones culturales no pudo ser médica, así que nos hemos perdido una gran médica. Y bueno, así que se lo dedicamos a ella, todo lo que hemos avanzado las mujeres en las siguientes generaciones y lo que viene por delante. Alejandro, si te parece, ya vamos directamente a nuestra primera entrevistada, Julieta Lustor, secretaria de Industria del Ministerio de Desarrollo Productivo Nacional, porque queremos conocer toda la política de perspectiva de género que desarrolla. Buenas tardes, Julieta, Lía, Gelfi, Alejandro, Huino, Curte, saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por esta comunicación, Julieta, sabemos que estás con una agenda intensa en esta semana, así que te vamos a robar unos minutitos. Y para que nos cuentes qué líneas de actuación y herramientas se promueven desde el Ministerio de Desarrollo Productivo hacia todo lo que tiene que ver con el entramado productivo en materia de perspectiva de género. Bueno, en principio contar que este es el primer ministerio que tiene específicamente un gabinete donde tiene presupuesto asignado y tiene también su personal específicamente orientado a poder pensar políticas de género y a diseñar políticas que contemplen la política de género y aborden todos los problemas y diferentes formas de encarar este proceso y en ese marco el ministerio ha generado 39 iniciativas entre las cinco secretarías que tiene el ministerio que de alguna manera solucionan o buscan respuesta a diversas cuestiones sobre las temáticas de género. Entre estas iniciativas, muchas tienen que ver, y me parece que una muy interesante tiene que ver con la producción de información, es decir, es necesario incorporar dentro de nuestro esquema poder tener estadísticas y datos sobre la problemática de género a nivel productivo, a nivel de la industria, a nivel del sector minería, a nivel de comercio, a nivel de las pymes. También las cuestiones relacionadas a mejorar el entorno laboral, a la capacitación, a poder erradicar violencias, a la inclusión financiera de las mujeres y diversidades dentro de que puedan acceder a una mayor oportunidades a nivel financiero y bueno, junto con eso, con diferentes acciones integrales para promover la igualdad. Sí, fundamental todas las herramientas y como decías, tener información para poder establecer objetivos. ¿Y cuáles son los indicadores que han arrojado esas primeras información y esos primeros estudios que ustedes han realizado y que marcan un poco el rumbo y los objetivos que se plantean avanzar desde el ministerio? Sí, una de las primeras cuestiones que nosotros vemos es que a nivel productivo hay una gran brecha de salarios entre lo que se cobra en diferentes ramas de actividad dentro de la industria manufacturera de acuerdo a si es un salario cobrado por un hombre o cobrado por una mujer, eso es un dato que lo vemos en la industria, que de acuerdo al sector productivo es más grande, hay sectores donde están más masculinizadas las tareas y otros sectores donde están más feminizadas y de aquellos sectores donde están más feminizados vemos que el salario en promedio es más bajo y bueno, muchas de las políticas tienden a avanzar avanzar por un lado en la inclusión de las mujeres en tareas más masculinizadas o cuestiones donde hay sectores donde las tareas las hacen más los hombres pero eso no implica que las pueden hacer las mujeres, por lo cual lo que se busca es generar una inclusión y por otro lado en aquellas donde haya mayor brecha de género también poder ir trabajando esas cuestiones. Y en materia de parques industriales, que específicamente hay un programa nacional de parques industriales que hemos tocado en este programa que además está dirigido a las pymes y a todo el sector se tiene muy en cuenta la perspectiva de género a la hora del financiamiento, los ANR y todos los programas que están desarrollando. En los meses, digamos, desde que se puso en marcha el programa creo que entiendo que ha habido ya algunos casos que han presentado y son buenos ejemplos para otros parques. ¿Podrías compartirnos alguno de esos casos que es interesante de cómo han implementado perspectiva de género dentro de un agrupamiento industrial? Sí, el programa de parques industriales el año pasado realmente se hizo toda una revisión del esquema y fue uno de los primeros programas dentro del ministerio que incluyó la perspectiva de género como forma de priorizar los parques que iban a ser atendidos desde el Estado Nacional y lo que se buscó es que aquellos parques que tuvieran políticas de género o inclusión pudiéramos atenderlos de alguna manera en forma prioritaria y de los de 14 parques que el año pasado estuvimos trabajando con ellos siete tuvieron proyectos de política de género apuntamos a que este año crezcan más pero estamos hablando de la mitad de los parques tuvieron alguna cuestión sobre política de género que tuvieron mucho que ver con por un lado lo más sencillo que es hacer capacitaciones pero no solo eso, sino también por ejemplo de poder avanzar en una guardería infantil dentro del parque industrial que eso permite de una manera reducir, poder incluir a las mujeres dentro de las actividades industriales reduciendo brechas y algún tipo de segregación de género aplicar, que se apliquen cuestiones de programas con perspectiva de género dentro, provinciales, dentro de los parques en algunos casos se ha avanzado en que por ejemplo potenciar también una cooperativa para el reciclado de residuos del parque que estaba a cargo de mujeres crear otro tipo de infraestructuras para poder también incluir a las mujeres como es el tema de no solo cuidados sino también el área de lactarios y demás quizás son algunas de las principales cuestiones en sí que permiten poder reducir esta brecha y esta diferencia en el acceso al empleo industrial por parte de las mujeres Sí, es muy interesante estos casos así que seguramente en próximos programas los vamos a ir compartiendo con la audiencia porque efectivamente esto hay que ir haciendo concientización y muchos agrupamientos todavía no saben cómo deben aplicar en qué consiste la perspectiva de género cómo aplicarlo, por dónde empezar así que ya con ejemplos de otros va a ser muy interesante para que lo podamos incluir en este programa y tanto los parques industriales, Julieta, como la industria si hoy quieren avanzar con las herramientas o los distintos programas ¿cómo acceden? ¿tienen por la página web o tienen algún programa específico alguna ventanilla específica para que puedan conocer e interactuar con el ministerio? Sí, la mayoría de los programas están en la página de Argentina GoBar aún así dentro de esta página también están todas las actividades sobre específicamente esas 39 iniciativas que tiene el parques es una de las 39 iniciativas que está realizando el ministerio sobre política de género las otras son tanto de la Secretaría de Industria como del resto de la Secretaría de Minería, de PYME, de Comercio Interior donde muchas rondan alrededor de inclusión financiera pero también está todo lo que sea capacitación y demás y estamos trabajando con el área del gabinete de género para avanzar en dotar de mayores capacitaciones para el sector privado entendiendo que es un tema que no solo lo tenemos que discutir a nivel de entre las mujeres sino que es algo que también tenemos que trabajar con los hombres para poder repensar cuestiones que tenemos muy naturalizadas en entornos laborales donde eso nos va a poder permitir ampliar nuestra visión y poder detectar cuestiones que hay que mejorar para poder avanzar en la inclusión de mujeres y el resto de diversidades Sí, así es y esto es muy importante también el trabajo que vienen haciendo en la articulación con las gremiales de la industria las distintas gremiales bueno, WIA como una de las más grandes de la unión industrial pero después también están todas las cámaras las provinciales, las sectoriales en ese sentido cómo es la articulación de hecho esta semana se lanzó la red de mujeres de la industria argentina que va a colaborar en todas estas políticas para articular cómo es el... ya como para cerrar la entrevista de hoy cómo es la articulación Sí, la realidad es que nosotros estamos trabajando no solo con el gabinete acá del ministerio sino que estamos llevando a cabo desde el ministerio lo que se llaman unas mesas de acuerdo económico y social que están en línea es como la bajada sectorial del consejo económico y social que inauguró el presidente hace unos días donde lo llevamos a nivel más sectorial donde participa el gabinete de género y donde estamos planteando para este año poder trabajar con cada uno de los sectores pero no solo vienen los sectores sino que por sector vienen las cámaras el sindicato, el ministerio de trabajo y economía es decir, participa es una reunión bien amplia con todos los representantes de todo el sector no únicamente las cámaras empresarias y donde estamos planteando específicamente por sector una mesa para discutir las políticas de género a nivel sectorial en el espacio productivo entonces esa agenda también la vamos a seguir llevando durante todo este año para poder trabajar a nivel de cadena de valor cuáles son las problemáticas y cómo podemos mejorar o ampliar las políticas que se están llevando a nivel de género dentro de cada sector Julieta, muchísimas gracias por estos minutos que nos pudiste dar acá a Conexión Parques este programa por supuesto va a estar difundiendo siempre todas las herramientas y las políticas que tengan que ver de perspectiva de género en la industria y en el entramado productivo así que a disposición y esperamos tenerte en este programa en breve nuevamente bueno, muchas gracias muchas gracias muchas gracias estábamos hablando con Julieta Lustó secretaria de industria del Ministerio de Desarrollo Productivo quien lidera digamos todo lo que tiene que ver con el desarrollo por supuesto del entramado productivo y estos temas de perspectiva de género que vamos este es un especial del mes de la mujer que estamos llevando adelante y bueno tenemos vamos a anunciar vamos a aprovechar para bueno, a ver nos quieren mandar un mensajito a qué línea nos tienen que mandar un mensaje Matías se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos de la radio al 11 43 25 1220 también tenemos un contestador 11 52 54 23 53 y el whatsapp 11 30 37 68 95 y en minutos nada más te voy a decir cuál es el número directo oficial de Conexión Parques ¿en minutos? porque también tenemos y decirlo ahora no, no aguanto más porque ya quiero mandarme mensajes así que ¿cuál es? ya ¿lo tenés? no no por algo claro no entendí no entendí claro claro esto ya bueno no importa no hay ningún problema bueno vamos a contarle a nuestra audiencia que este programa está siendo escuchado en vivo por a ver Matías me va a ayudar Radio AM 1220 AM 1220 también nos están viendo por nuestro canal de YouTube buscanos como Ecomedios también estamos saliendo por Instagram Instagram Live Ecomedios 1220 también por Ecomedios Live en Facebook nos buscas y nos ves en vivo y también podés revivir los programas en Spotify por ejemplo sí y en YouTube también Ecomedios que es otro canal de Ecomedios y por supuesto en conexión parques.com.ar muy bien Alejandro te cuento cómo sigue el programa contame seguimos con el especial de la mujer vamos a entrevistar a Guadalupe Terrón coordinadora de sustentabilidad del grupo Andreani Logística que recordemos que incluye el desarrollo del parque industrial y logístico Norlock y bueno vamos a conocer cómo se trabaja desde el sector privado de una empresa argentina grande en este caso pero que ha nacido en Casilda Santa Fe y luego Juana Torrecín una joven industrial tesorera de la Federación Naval Argentina integrante de UIA Joven y ahí vamos a conocer el trabajo desde la gremial empresaria la visión además de las nuevas generaciones que están trabajando en UIA Joven y vamos a hablar también del lanzamiento de la red de mujeres de la industria que red mía se resuelve digamos red mía mujeres de la industria argentina que es una iniciativa que está impulsando la unión industrial argentina y el programa ganar ganar además que nació en UITBA junto a OIT ONU Mujeres y la Unión Europea y cuyo uno de sus principales objetivos es precisamente fortalecer el rol de las mujeres en la producción especialmente el desarrollo de mujeres empresarias bueno tenemos un programón a ver ha llegado Gerardo vamos a saludarlo Gerardo Subirana nuestro operador y queremos queremos ver en materia de cuidados que es una efectivamente es un tema importante para el desarrollo de la mujer equilibrar los cuidados de la familia entre el hombre la mujer para que haya igualdad de oportunidades y tenemos a nuestra columnista Silvina Escarímbolo que nos cuenta las novedades legislativas y de normativa en materia laboral buenas tardes para todos en esta oportunidad quería mencionarles la resolución 60 del Ministerio de Trabajo que determina y justifica la inasistencia presencial del progenitor o persona adulta responsable a cargo cuya presencia en el hogar resulta indispensable para el cuidado del niño o adolescente que comience su periodo escolar esta resolución determina y considera justificada la inasistencia presencial del progenitor o persona adulta responsable a cargo cuya presencia en el hogar resulta indispensable para el cuidado del niño o adolescente en dos situaciones. En primer lugar, los días en que no concurran a clases presenciales en el establecimiento educativo. Y en segundo lugar, para los días que concurran con jornada presencial reducida y no pueda cumplirse la jornada escolar normal y habitual en el establecimiento educativo. Es el trabajador quien debe notificar tal circunstancia al empleador, puede hacerlo de manera virtual, para que el empleador pueda ejercer su facultad de control respectivo. Este trabajador, asimismo, deberá presentar una declaración jurada al empleador donde consten los siguientes datos. Los datos del niño o adolescente, grado o año que cursa y los datos del establecimiento educativo que concurre, el régimen de presencialidad que se haya dispuesto en el establecimiento y esta declaración jurada de que su presencia en el hogar resulta indispensable para el cuidado del niño o adolescente los días en que no concurran a calles presenciales o no pueda cumplirse la jornada escolar normal y habitual en el establecimiento. Es importante destacar que esta resolución 60 del año 21 determina que podrán acogerse a esta justificación solo un progenitor o persona responsable de los cuidados del hogar. Espero les haya sido de utilidad y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Gracias. Muchas gracias, Silvina. Muchas gracias. Y bueno, Alejandro, si querés compartimos algunos datos sobre el tema de las mujeres en el entramado productivo y en las empresas. Te cuento que las mujeres ocupan menos del 40% de las juntas directivas de las empresas. Ese es un desafío que plantea precisamente incluso IGJ a nivel jurídico ha planteado que... A partir de cuando ocurría la necesidad, la obligatoriedad de tener mujeres en los directorios de las empresas y... Sí, vamos, ese dato exacto lo tenemos que verificar porque lo fueron corriendo, entonces ahora exactamente no sé si ya está en vigencia a partir de las próximas asambleas y cambios que hagan cada entidad jurídica o lo han corrido un poco porque efectivamente en el sector industrial a veces es difícil, digamos, en un directorio tenés que poner a alguien que conozca la industria, que ya venga haciendo una trayectoria dentro de la empresa y a veces eso no sucede, entonces lleva un poquito más de tiempo, así que... Pero vamos a tocar ese tema en los próximos, seguramente con Silvina Escarímbolo. Y bueno, también la brecha salarial que hablaba Julieta Lustó, justamente, tengo acá un dato precisamente del informe de Ganar Ganar, que hay un 22, casi 23% de diferencia en la brecha salarial entre hombres y mujeres, misma posición, mismo, digamos, características. Así que eso también es una barrera muy importante, como en algunos sectores es más profunda esa brecha que en otros. Y lo decía Lustó, los sectores más masculinizados tienen mayor salario que aquellos donde está más feminilizado. Hay más brecha, exactamente, así es. De hecho, Juana Torresín, que vamos a estar conversando con ella, es de la industria naval y es una industria, le vamos a preguntar, porque entiendo yo que es una industria bastante masculinizada en ese sentido. No, y sería bueno también tener en algún momento el dato de cómo fue variando esos números, al menos estos últimos años, donde todo lo que tiene que ver con igualdad y demás, se ha hecho un trabajo o nada. Viene con un trabajo y una dinámica completamente distinta que hace años atrás. Sí, sí, efectivamente. Vamos a estar atentos a esas variaciones. Sí te digo que con respecto a las mujeres, por ejemplo, mujeres dueñas, desde el 2010 ha habido una evolución, hay un 36% más de mujeres dueñas de su propia empresa. Esto arrancó con las crisis y fue aumentando y muchas trabajaban dentro de una organización y se animaron a emprender, con lo cual habla del potencial de desarrollo. Ese dato es el interesante y poder uno tener el cuadro adelante para entender cómo fue evolucionando en general todo. Exactamente. Y luego todas las políticas que tienen que ver con perspectiva de género en la gremial empresaria, tenemos el caso, de cual yo, digamos, estuve muy cerca, por eso lo tengo presente además, que, por ejemplo, en Huidba, en la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, todo el trabajo que se hizo llevó a que pasara del 5 al 35% de representación femenina en la Junta Directiva, lo cual es un ejemplo que, con el lanzamiento de la red de mujeres de la industria argentina esta semana, uno de los objetivos es replicar ese trabajo, digamos, también en todo el país y que en la gremial también las mujeres puedan participar y animarse a trabajar en equipo todo y de forma federal para ir creciendo todo lo, digamos, el rol de la mujer en toda la industria y en todas las posiciones, ¿no? Así que, bueno, Alejandro, vamos a la, llegamos a la mitad del programa, no se vayan que ya vamos a estar hablando con Guadalupe Terron y Juana Torrecín, vamos a la pausa y enseguida estamos con ustedes. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos, estamos en vos. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva, instalamos 47 camas aisladas, armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter, arroba Ecomedios 1220 Muy bien, y como anunciamos, tenemos en línea Guadalupe Terron, Coordinadora de Sustentabilidad del Grupo Andriani Logística. Buenas tardes Guadalupe, Lía Gelfi, Alejandro Juino Curte, saludamos. Buenas tardes Lía, buenas tardes Alejandro. Muchas gracias por convocarme a participar. Por favor, para nosotros es un honor que nos puedas dar estos minutos, Sobre todo en esta semana tan especial y en este programa especial dedicado a la mujer. Y bueno, porque además sé que todo el trabajo que desarrollan desde Andriani en sustentabilidad tiene una gran parte enfocada a las cuestiones de perspectiva de género y mujer, con lo cual quería que nos compartieras a nosotros y a nuestra audiencia cuál es esa política que están aplicando en Andriani. Sí, la igualdad de género es uno de los ejes de trabajo clave que tenemos dentro de la estrategia de sustentabilidad de la compañía. Nosotros entendemos que tenemos el compromiso y la responsabilidad de generar entornos cada vez más inclusivos, con igualdad de condiciones, mismas oportunidades para todos y todas en todas las áreas. Entendiendo, te imaginarás que desde la logística nosotros estamos en un ambiente tradicionalmente pensado para el hombre, como hace unos minutos decía Julieta Luzó, las tareas masculinizadas. Nosotros entendemos que tenemos un largo camino para recorrer, sobre todo para derribar esos sesgos y preconceptos de creer que había tareas específicas para hombre, como manejar un camión o una máquina en una planta de operaciones. Así que ya hace unos años nosotros venimos trabajando en este tema con mucho foco y con objetivos claros. Adherimos a Pacto Global de Naciones Unidas, que tiene una serie de principios vinculados con los derechos humanos y las prácticas laborales. Comprenderás que el tema de inclusión y perspectiva de género tiene todo que ver con derechos humanos. Y también con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, y en particular hay uno que es el ODS número 5, que habla de igualdad de género. Esa es nuestra guía a la hora de pensar en todas las opciones y programas dentro de la compañía. Y para esto lo que hicimos fue plantear una serie de KPIs, le decimos, son indicadores clave de gestión de la sustentabilidad, teniendo en cuenta, son muchos KPIs y tres específicos son de género, que es aumentar la cantidad de mujeres dentro de la empresa, la cantidad de mujeres líderes y cantidad de mujeres transportistas. De esta forma nosotros buscamos tener objetivos a mediano y largo plazo y diseñar proyectos y programas que contribuyan básicamente al cumplimiento de esas metas. Así que estos son los lineamientos con los que trabajamos en materia de género y que orientan nuestras acciones. Muchos, y muy buenos, muy interesantes. Y con respecto a, digamos, qué aporte desarrollar todos estos programas, qué le aporta a Andriani como empresa también, al negocio en sí de Andriani. Bueno, nosotros claramente tenemos la responsabilidad, como te decía, de compañía de crear estos ambientes de trabajo inclusivos. Tenemos muy buena repercusión a partir de los programas que vinimos haciendo. Entonces, como compañía, tanto por exigencias o por demandas o necesidades de nuestros clientes, cada vez tenemos que reportar más sobre nuestros propios indicadores. Entonces, es clave trabajar sobre estos temas y sobre otros temas de sustentabilidad, por supuesto, para acompañar también a nuestros clientes, a otras empresas del sector en el crecimiento del negocio. Claro. Además, por ser una empresa tan grande, son ejemplo para otras, para las más chicas, por ejemplo, todo lo que es la cadena de valor. En el tema de las compras de la cadena de valor, ¿tienen en cuenta la perspectiva de género? Sí, definitivamente. Nosotros trabajamos en un plan de incentivos sobre prácticas de sustentabilidad para nuestros proveedores y nuestra cadena de valor. Para eso lanzamos una encuesta que completa el 100% de todos los proveedores nuevos y los proveedores críticos que tenemos y le hacemos consultas y queremos relevar cuáles son sus prácticas de sustentabilidad y entre esas consultas está el foco del tema de género. Además, siempre que sea posible, priorizamos trabajar con proveedores sociales de triple impacto que tengan, en general, una perspectiva de género a la hora de emplear mujeres. En muchos casos son cooperativas o talleres que trabajan con mujeres en situación socioeconómica vulnerable, por ejemplo. Entonces, trabajamos así con clientes, con proveedores, con organismos internacionales, con organizaciones de la sociedad civil, para de esta forma promover el cumplimiento de los derechos humanos, como te decía al principio, en todas las etapas de nuestro negocio. Y de esta forma, nosotros, por ejemplo, en esta línea, el año pasado, trabajamos junto con Agenda por la Igualdad, no sé si conoces esa iniciativa de líderes. Bueno, trabajamos en una capacitación para pymes en la que nos enfocamos en que entiendan cuál es la ventaja competitiva que genera la diversidad en los equipos de trabajo. Claro, porque hay mucha inquietud por saber, ¿no? Que yo soy una pyme chiquita, estoy donde está el dueño al frente de toda la operatoria y a veces no tiene tiempo y cree que es algo marginal. Entonces, entender esto que estás diciendo es fundamental, para que logren entender la importancia y lo que le va a aportar a su empresa. Exactamente. En ese caso, nosotros lo que hicimos fue participar a proveedores de muestros que son pymes y de otras empresas que se aliaron en esta Agenda por la Igualdad, y los invitamos a participar de esta capacitación que estuvo a cargo de referentes como de ONU Mujeres, del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Ministerio de Desarrollo Productivo, para que ellos puedan también adquirir estos conocimientos, tal cual somos unos convencidos en que hay que unir esfuerzos, tender puentes, compartir experiencias, porque entendemos que no hay otra forma como empresa, trabajar en alianza. Totalmente, que ese es también alianzas para alcanzar los resultados es otro ODS, además. Hoy no está con nosotros, pero le mandamos un saludo a Patricia Malnati, que es una industrial empresaria del caucho, que es promotora de ODS, así que la tenemos siempre en todos los programas con alguna columna y nos enseña sobre los ODS a nosotros y a toda la audiencia. Guadalupe, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte por los lactarios. Justo también salió en la entrevista de Julieta, vos sabés que además es un tema que a mí me interesa mucho porque tiene que ver con un espacio que es muy oportuno desarrollar en parques industriales y logísticos. Contanos la experiencia desde Andreani. Y nosotros hace ya dos años que iniciamos con la instalación de lactarios en las plantas logísticas de AMBA en particular, ya tenemos cinco y tenemos planificados dos más para este año. Fue una experiencia que yo considero que es todo beneficio. Es beneficio, realmente tiene un impacto muy positivo en las colaboradoras, no hay forma de ver que no sea positivo. Nosotros lo que hicimos fue tomar el modelo de una legislación de la Ciudad de Buenos Aires, porque en realidad todavía no hay una legislación específica para las empresas, y lo replicamos en nosotros. Es un espacio, no es necesario que sea muy grande, simplemente hay que tener en cuenta algunos temas como un sillón cómodo, privacidad, la heladera, una heladera que sea exclusiva. Imagínate más ahora con el tema del COVID. Exacto. Quizás antes las colaboradoras cuando volvían de su licencia de maternidad tenían que ir a una heladera común, una heladera comunitaria de la planta quizás. Entonces, ahora más que nunca hay que tener cuidado, todo tiene que ver con el bienestar de la colaboradora, para que pueda atravesar esa etapa de su vida de la forma más cuidada posible. Así que realmente fue todo positivo. Sí, y qué importante es, ¿no? Yo que soy una mujer que ya tengo hijos de 18 para arriba, y pasé esa etapa en el baño de la oficina intentando seguir con la lactancia, imposible, fue imposible que continuar, así que es sumamente importante porque tiene que ver con la igualdad de oportunidad para que pueda realmente reinsertarse la mujer. Y, bueno, ustedes no tienen jardines de la primera infancia, pero ¿ves que eso es más complejo? ¿Requeriría más inversión y más complejidad a la hora de desarrollarlo que un lactario? Probablemente sí requiera simplemente sentar y ver cuáles son las posibilidades de la implementación. Hay muchos actores involucrados. Nosotros con el lactario tuvimos que involucrar dentro de la misma compañía varias áreas que tuviesen, ok, seguridad y higiene, salud ocupacional, recursos humanos, etcétera. Sí, la implementación de una guardería probablemente sea más compleja, porque si hay actores del sindicato, etcétera, que hay que estar alineados. Exacto, entonces es una mesa de trabajo multidisciplinar. Y en el parque industrial Norlok, ¿esto ya está, o sea, tienen pensado instalar también un lactario o ya lo tienen? ¿Cuál? Porque, bueno, es un parque que tiene bastante movimiento también. Sí, tiene bastante movimiento. Tiene varias empresas. En el momento, el lactario que tenemos está dentro de lo que es la planta de Andriani, no en el parque, es para uso exclusivo de colaboradores y, bueno, visitas eventuales que estén en la planta, cada empresa debe tener su lactario, lo que podemos ver en un próximo paso de unificar para corroborar que lo tengan y, si no, colaborar, ayudar y contarles nuestra experiencia a la hora de la instalación. Realmente no es tan complejo como puede sonar. Sí, 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 imagino que puede ser sencillo una vez que se radiquen todas las empresas, que, bueno, sabemos que muchas son pymes y solitas no podrían hacerlo. Así que es un buen espacio Norlok para hacer algo común. Guadalupe, muchísimas gracias por toda la información, felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo. Vamos a seguir difundiendo, por supuesto, toda la actividad y los logros y vamos a seguir conectadas. Yo particularmente estoy en la red de mujeres de la industria argentina, así que te invito también a que desde ahí podamos seguir conectadas. Muchísimas gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Lía, por convocarme. Muchas gracias, Alejandro. Por favor, un placer escucharte. Lo hemos dejado mudo, Alejandro. No se animó a hacer ninguna pregunta. ¿Está todavía Guadalupe? Sí, está Guadalupe. Sí, estoy, estoy. Sí, sí. ¿Sabes qué? Me quedé con una preguntita que aprovecho. Bien. Sí, el colaborador, la colaboradora, ¿sí? ¿Cómo reciben? ¿Ves que hay una recepción especial de todas estas acciones? ¿Ves que? Pero, y no solamente en la colaboradora, sino en general, en todos los recursos humanos de las plantas, de los parques. ¿Entendés que ven todos estos objetivos de las políticas? Sí, totalmente. Todo lo que sea para beneficio de los colaboradores siempre es bien visto, más allá del género, por supuesto, y en muchos casos nos ha pasado la instalación de un lactario, que el primer comentario sea de un colaborador hombre, y que nos diga, qué bueno, porque mi mujer trabaja en X lugar y no tiene nada, y recuerdo que cuando ella volvió, todo el problema que tenía, por el caso de los lactarios específicos, pero cualquier acción o programa o proyecto que tengamos apuntado, por ejemplo, en este caso, diversidad, siempre es bien recibido. Y sí, y sí, ahí se está tomando mayor conciencia y se está reconociendo, y tiene que ver también con la retención de los talentos en las organizaciones. Totalmente. Muchísimas gracias, Guadalupe, y esperamos tenerte pronto nuevamente en Conexión Parques. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Les recordamos, Guadalupe Terron es coordinadora de sustentabilidad del grupo Andreani Logística. Muy bien, muy bien. Cuánta información. Bueno, la verdad que yo estoy contenta de estos temas. Y bueno, en materia de parques industriales, el tema de lactarios, jardines, es fundamental. Este es un desafío para este año que, bueno, personalmente me voy a involucrar en la medida que pueda y me dejen. Y hablando, bueno, hablando de, como anuncié, ¿no? Nos vamos a cómo se está trabajando la perspectiva de género desde las gremiales de la industria. Y tenemos en línea a una joven industrial, Juana Torresín, de la industria naval argentina, en particular, y además que viene haciendo un camino muy importante desde WIA joven. Buenas tardes, Juana, Lía, Gelfi, Alejandro Winokur, te saludamos. Hola, Lía, Alejandro, ¿cómo están? Muy contenta de hablar con ustedes esta semana. Les agradezco un montón de invitaciones. Muchísimas gracias a vos. Te voy a pedir si podés acercarte más al auricular o hablar un poquito más fuerte porque te escucho un poco lejos. Dale, ahí pruebo. Perfecto, ahí vamos mejor. Juana, primero, ¿cómo están trabajando el desarrollo de la perspectiva de género en la industria originaria tuya que tiene que ver con la industria naval? Sí, sí. Mi sector es la industria naval pesada. No es el barquito que ves en tigre paseando por el Paraná, pero... Pero es, claro, y es muy grande y debe ser muy masculinizada esa industria. Sí, nosotros somos chapa, así que es un ámbito muy masculino, pero sin embargo se dan situaciones en la industria naval argentina que la verdad que son lindas para remarcar también. Nosotros no somos muchos asilleros en Argentina, tenemos unos 15 asilleros entre estatales y privados. Uno de los asilleros privados más grandes de Argentina está presidido por una mujer. Entonces, si bien tenemos un desafío por delante muy grande y creo que nuestro mayor desafío como sector es lograr mayor participación operaria, no estamos frente a un desafío tan grande en lo que es dirección y puestos de decisión dentro de nuestras empresas, digamos. Pero bueno, he escuchado un poco lo que contaban Guadalupe y Julieta hace un rato y la verdad es que sí es todo un desafío hacer toda la adaptación de nuestras empresas para que las mujeres puedan de alguna manera también ser parte de una industria tan dura, digamos, y tan tradicional. ¿Cuántas mujeres trabajan en esa industria? Mira, la verdad es que no tengo el dato puntual de cuántas operarias. O porcentajes. Lo que sí te puedo decir es que el porcentaje es muy bajo en materia operaria, puntualmente. No sé, encontrar a alguna soldadora mujer que suelde en aval es materia de que la saques de su programa directamente porque no hay muchas. Pero sí, lo que es importante remarcar es que para poder trabajar sobre un barco nosotros tenemos que capacitar mucho nuestros recursos realmente. Entonces, más allá de que lo tenemos que capacitar puntualmente en la materia tenemos que certificarlo. Normalmente esas certificaciones son internacionales. Entonces, yo soy una luchadora incansable en tratar de empezar cada vez a capacitar más mujeres porque además somos una industria muy federal, estamos muy esparcidos a lo largo de todo el territorio nacional y las mujeres tienen un arraigo bastante más fuerte que el de los hombres. Cuando te toca salir a competir con industrias como el petróleo y demás, lograr formar mujeres, capacitarlos y certificarlas, te da algún tipo de reseguro de poder obtener el recurso y el talento. Entonces, realmente me parece que es algo para trabajar, es algo para... Nosotros estamos dentro de cadenas de valor como la pesca, por ejemplo, yo a quien la escuchaba a Julieta que comentaba que había sectores muy feminizados, que sí, por ejemplo, en la pesca nosotros tenemos como determinados sectores de tratamiento de recursos que hay muchas mujeres, pero en el otro extremo de la cadena, que es donde estamos nosotros, el porcentaje de participación de las mujeres dentro del astillero en reparando barcos y construyendo barcos es muy bajo. Claro, claro. Sí, nosotros tuvimos el gusto en este programa de entrevistar a la mujer que mencionaste, a Sandra Cipolla, presidenta de SBI Astilleros, que efectivamente ella contó su historia personal de toda la vida creciendo en la industria y hoy es presidenta, así que es muy interesante todo lo que están haciendo. Y con respecto a ya el sector en general industrial y todo el trabajo que vienen haciendo, Juana, desde WIA Joven, ¿en qué consiste ese trabajo y cómo crees que ese trabajo está escalando o escalaría hacia dónde apunta a nivel WIA, digamos, en general y todo el entramado productivo? Sí, nosotros hace ya casi 10 años fundamos lo que es WIA Joven y la verdad es que de manera natural se dio que nosotros mantuvimos una paridad de género dentro del espacio que hoy es un poco punta de lanza en los otros espacios jóvenes de las otras cámaras empresarias. Nosotros hoy, esta semana, por eso te digo, esta semana es una semana como muy fuerte para todos, hicimos renovación de autoridades y el 65% de las nuevas autoridades de WIA Joven son mujeres. Ah, ahora no estamos en igualdad entonces. Claro. Se lo van a quejar los hombres. Muy bien. La verdad es que, sí, las territoriales están trabajando muchísimo también en la inclusión de la mujer en la base de la pirámide, que es un poco lo que yo quisiera resaltar. Siempre se habla de las mujeres que llegan, de cuántas mujeres tenemos en comité, de cuántas mujeres tenemos en la junta directiva, que es igualmente importante porque es un poco lo que entusiasma participar. Claro. Sí. Pero, como es un esquema tan piramidal, si no tenés mujeres en la base de la pirámide, es muy difícil. Tal cual. Después materializar este cambio circular de paradigma de la O. Tal cual. Entonces, nosotros venimos trabajando mucho y muy fuerte en ser semillero de la WIA, pero un semillero diverso. Necesitamos muchas mujeres y muchos hombres trabajando en capacitarse, en formarse como unos dirigentes para trabajar tanto en sus cámaras base, que es muy importante, como también para poder escalar dentro de la pirámide institucional. Te digo la WIA porque es de la que yo formo parte, pero me parece que tenemos todas las instituciones, tanto gremial, empresaria como sindical, y estamos como frente al mismo desafío, digamos. Sí, 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 sí. También está el J6. Así que hay muchos espacios donde los jóvenes están haciendo el mismo camino enfocado a su misión, ¿no? A su sector. Sí, a mí lo que me da la impresión es que el tema de género, el tema de la sustentabilidad, una agenda mundial hace mucho. Hoy, por suerte, está también en la agenda de la WIA, está también en la agenda de las demás gremiales empresarias y sindicales del país. Entonces, por un momentito permitimos levantar un poco la visual del urgente de nuestras empresas, de nuestras cámaras, y decir, bueno, un poquito al mediano, al largo, empecemos a trabajar en formar dirigentes, pero dirigentes que sean no solo hombres, sino también hombres y mujeres, y que también se dé esta diversidad generacional. O sea, no solo género, también es generación, como decimos nosotros. Y, bueno, nada, puntualmente esta semana estamos cumpliendo un año del lanzamiento de la Comisión de Género y Diversidad dentro de la WIA para empezar a trabajar estos temas. Sí, y se lanzó, discúlpame que te interrumpa, se lanzó la Red de Mujeres de la Industria Argentina, que sos integrante fundadora y además coordinadora del Nodo Sur de esta red. ¿Qué desafío? Contanos un poquito sobre los desafíos de la red en el sector sur de nuestro país. Sí, sí, celebrando el año del lanzamiento de la comisión, el moño que le pusimos a este año de trabajo fue que se pudo lograr el lanzamiento de la red de mujeres de la industria argentina, que es como un poco materializar, realmente ese deseo, ese anhelo que tenemos de ir a ampliar la base de la pirámide. Hay muchas mujeres involucradas a lo largo del territorio nacional en la industria, en sus cadenas de valor, no solamente las mujeres que, como vos decías, vienen en crecimiento, que son las mujeres que se animan a tener su propia empresa, sino también un montón de otras mujeres que participan dentro de la cadena de valor de la industria y tal vez no están de alguna forma institucionalizadas, las transforman parte de una red y esta es su posibilidad. Puntualmente, el nodo sur, el gran desafío que vamos a tener en el nodo sur es reconectarnos con el país. Esta semana también, que está pasando este desastre ecológico y ambiental que estamos viviendo en el sur y que es increíble, pero en los medios nacionales hay muy poca visibilidad del tema. Es un poco llevar a un ejemplo práctico de lo que yo siempre comento. Estamos por nuestras distancias y por nuestra falta de infraestructura, estamos como un poco desconectados del país, de la Patagonia. Y necesitamos que eso, de alguna manera, con un flujo de información constante y con una red que nos permita estar más informados sobre las posibilidades que tienen las mujeres para su desarrollo personal y profesional, poder visibilizar las industrias que están en la Patagonia y que son un montón también y tienen un potencial exportador muy fuerte. Sí, es fundamental. Y todas estas mujeres que nos puedan estar escuchando también las convocamos a que se contacten con vos a través de qué espacios, de otras cámaras, directamente te contactan a vos, ¿cómo las podemos invitar a sumarse, a acercarse? Sí, pueden hacerlo a través de sus regionales, a través de sus sectoriales y también a través de otras cámaras. En la Patagonia también es muy fuerte la cámara de comercio. En muchas localidades, bueno, en el interior en general, en muchas localidades no está separado el comercio de industria, el trabajo de conjunto. Están unidos, tal cual. Entonces a mí me parece que si bien participes de una cámara o no, si estás invitado a participar, obviamente te podés contactar directamente con UIA también, te podés contactar conmigo a través de mi Instagram personal, o de LinkedIn, está en proceso de formación en el LinkedIn de la red, que seguramente lo vamos a tener como para que ustedes en el programa después lo puedan participar. Así que el lanzamiento fue esta semana, está en formación, pero están todas invitadas a participar y a sumarse. Muy bien, y ya nos quedan tres minutos de programa y quiero preguntarte ya más en general y tu visión como, digamos, en el rol que vos tenés, ¿qué te parece que es el desafío que vos querés resaltar a trabajar en el entramado productivo? O sea, ¿en dónde tenemos que ponerle foco? Sí, respecto a género, ¿cierto? En general, no, entramado productivo en general, es decir, pensando en la producción argentina y cómo trabajarlo y cuáles son nuestros desafíos en general. Bueno, yo creo que es difícil resumirlo, pero si tengo que poner el foco puntualmente en algo, creo que después de esta post-pandemia, no sé si todavía si me animo a decir post-pandemia, pero bueno, esta nueva normalidad, más años de caída para la industria, tenemos el gran desafío de poder de alguna manera tener un acceso al financiamiento para poder poner de nuevo en funcionamiento nuestras empresas las que no pudieron almacenarse a flote en este proceso y poder volver a frenar el impulso de caída que realmente se está frenando en los indicadores son bastante positivos y alentadores en base a eso, pero de alguna manera nosotros tenemos que poder volver a producir, recomponer el salario de nuestros colaboradores y que eso empiece a mover la economía, me parece que eso va a ser el gran desafío que tenemos nosotros como uno de los motores del desarrollo productivo, social y económico del país. Totalmente, totalmente. Bueno, Juana, fue muy interesante esta conversación, la verdad que te quiero otra vez en el programa, ya vamos a organizar para tratar temas, la verdad que son muy importantes para las generaciones que vienen y para lo que tenemos que hacer ya en la Argentina. Te agradezco muchísimo y Conexión Parques a tu disposición para difundir todas las políticas y lo que vienen haciendo desde WIA Joven. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, Juana Torrecín de la industria naval argentina, WIA Joven, coordinadora del Nodo Sur de la red de mujeres de la industria, bueno, la verdad, un cuadro femenino de la gremial industrial impresionante y una garra muy grande. Totalmente, y el compromiso que tienen y que han asumido cada uno de ellos es la verdad que es admirable. Bueno, y este fue el programa especial de mujeres y ya cerramos, ya cerramos, ahora el teléfono ya, Matías, no es necesario que pases el teléfono porque el programa que viene si no nos van a mandar mensajes a nosotros, recordá si creen de ECO y bueno, hasta el próximo jueves a las 17 horas acá en Conexión Parques por Ecomedios AM 1220. Buena semana. Hasta el jueves. Presestaron Conexión Parques. Newmark Night Frank, un nuevo panorama en Real Estate. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Mejoramos su factura de telefonía con planes especiales para empresas. 0249-456-4228. Cámara comercial, industrial y servicios de Rauch, el servicio corporativo de telefonía más grande del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!